La muerte de Ebe de Bonafini fue muy reveladora. A renglón seguido afloraron de manera viscosa y oscura los aborrecimientos que la caracterizaron en las últimas décadas, en la última etapa, en la última parte de su ciclo dirigencial, tan notable, con un comienzo, con una primera etapa tan lumínica, tan imponente y con una segunda etapa que para buena parte del país resulta tan oscura, incluso tan lamentable. Los aborrecimientos que caracterizaron a la agresividad con que Ebe de Bonafini atacaba a los críticos de Cristina Fernández de Kirchner, a los apositores de Cristina Fernández de Kirchner, a quienes denunciaban corrupción o lo que fuere de Cristina Fernández de Kirchner, salieron a la luz después de muerta Ebe, pero a través de un tuit de repudio firmado por Madres de Plaza de Mayo, la dirigencia que quedó huérfana de su líder, a Alberto Fernández. ¿Por qué las Madres de Plaza de Mayo repudiaron a Alberto Fernández, a renglón seguido de morir, Ebe de Bonafini? Por el pésame que a través del Twitter el presidente expresó hacia Ebe de Bonafini. Fue agresivamente repudiado por la dirigencia de Madres de Plaza de Mayo, ahora huérfana, de su líder, su tan potente líder, que era Ebe de Bonafini. Antes de entrar a ese repudio, que tiene como característica, que es un repudio al presidente claramente extensible a abuelas de Plaza de Mayo. Un repudio lanzado contra Alberto Fernández, pero lanzado de modo tal que claramente se ve que tiene como objetivos también repudiar a abuelas de Plaza de Mayo. Antes de decir por qué está clara la extensión hacia abuelas de este repudio al presidente, quiero señalar o explicar cómo veo yo las etapas en la historia de Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini tiene el inmenso valor histórico de haberse levantado, de haber desafiado a una dictadura criminal, a una dictadura inmensamente criminal, a una dictadura que recurría a la crueldad incluso y de manera ilimitada. Y tiene el valor de haber enfrentado a la dictadura militar desde el instinto de una madre que sale a reclamar por sus hijos. Tiene el valor de haberlo hecho, como bien señala Alberto Fernández en su pésame, cuando el sentido común de la sociedad marchaba en otra dirección. A mí esa parte del pésame del presidente a través de un tuit me parece muy interesante. Y es muy importante señalar eso. La sociedad argentina no estaba todavía repudiando en bloque a la dictadura militar. Después empezarían a aflorar en el juicio a las... Después vendría el descubrimiento del endeudamiento gigantesco, la derrota en Malvinas, y ese aflorar de las crueldades y los asesinatos, el Mazan, que cometió la dictadura genocida. Entonces sí, la sociedad argentina ya en su conjunto caería en cuenta del nivel de criminalidad que caracterizó esa dictadura. Pero cuando Ebe de Bonafini empezó a enfrentarla a la dictadura, el sentido común del grueso de la sociedad, como señala Alberto Fernández en su pésame, iba en otra dirección. Y esto resalta el valor de lo que hizo Ebe de Bonafini. Al estar entre las fundadoras o cofundadoras de Madre de Plaza de Mayo y al haberse atrevido, desde el instinto de una madre que busca a sus hijos, a enfrentar semejante aparato tan alevosamente criminal. Esta primera etapa era una etapa gloriosa, lumínica, en la historia de Ebe de Bonafini. El grueso de los argentinos, en la medida que fue descubriendo el nivel de criminalidad de la dictadura militar, fue apreciando la lucha de Ebe de Bonafini. Por eso, en un momento determinado, Ebe de Bonafini era admirada por muchos argentinos y respetada por el resto, quienes no las admiraban, por lo menos las respetaban, salvo los de algunas posiciones extremistas que quedaron defendiendo la dictadura militar, pero eran extremadamente minoritarios también. El grueso o admiraba o respetaba a Ebe de Bonafini, porque esa etapa de su vida merecía admiración y merecía respeto. Pero después vino otra etapa, y en esa otra etapa, que se inicia cuando irrumpe el kirchnerismo, empieza a aparecer otra Ebe de Bonafini. A un sector importantísimo de la sociedad le pareció ver, y con mucha razón o con lógicas razones, que Ebe de Bonafini dejaba de ser un símbolo para toda la sociedad para convertirse en un instrumento de una facción. O sea, dejó de ser un símbolo de toda la sociedad para ser una aliada de una facción. Y abrazó a la organización que presidía, a las Madres de Plaza de Mayo, las abrazó a esa facción política. Y apareció, y fue agravándose con el tiempo, un discurso sectario, un discurso de altísima agresividad, cargado de pronunciamientos horriblemente desacertados, como hacer una suerte de apología del ataque genocida que hizo Osama Bin Laden y la red Al-Qaeda, el 11S, en Estados Unidos, o hacer defensa de la Euskadi Tazkatasuna, más conocida por la sigla ETA, el terrorismo armado del separatismo vasco. Bueno, podríamos nombrar, hacer una larga lista de posicionamientos y pronunciamientos oscuros y desacertados. Pasó a ser un símbolo de sectarismo. Pero la historia tiene las dos cosas. La lucha contra la dictadura, en aquel momento tan difícil y tan trágico, sigue estando y sigue valiendo, y así va a ser por toda la historia. Lamentablemente está esta otra etapa, que fue mucho más opaca. Por eso, hay quienes la admiran y la adoran, y hay quienes terminaron cuestionándola o empezaron cuestionándola y terminaron repudiándola. Podría haber tenido amor total y respeto y terminó teniendo amor total y odios totales, odios oscuros y viscosos también. Hay muchos personajes en la historia que tienen comienzos heroicos, que son valorados por toda la sociedad y terminan siendo valorados por un sector, por una facción y cuestionados por la mayoría. La historia está llena de casos así. Algunos más o menos trágicos, por ejemplo, como el rey Juan Carlos de Bordón, ese monarca español que tuvo el valor de hacer un gran aporte a la democratización de su país, y que en la última década y media empezó con una cadena de desaciertos que lo mostraron desde otro costado, un costado oscuro o plagado de opacidades. El hombre que fue admirado ahora es casi despreciado por la mayoría de los españoles. Hay un sector que lo sigue admirando y que lo hará incondicionalmente siempre, pero el grueso de los españoles, que alguna vez lo respetó por el aporte que hizo a la democratización, ya está, ya no lo respeta más, ya no siente nada por él que no sea algún dejo de desprecio. Hay muchos otros casos en la historia, y no estoy estableciendo comparaciones con el caso de Ebe, pero hay casos de hombres que brillaron para toda la sociedad y terminaron siendo adorados solo por una facción, minoritaria incluso, y despreciados por el grueso de la sociedad. El mariscal Philippe Tén, por ejemplo. Mariscal Petén había sido un héroe en la Primera Guerra Mundial. Era el héroe de Verdun, el general de gran calidad estratégica que rescató al ejército francés del empantanamiento trágico que estaba sufriendo en la terrible batalla de Verdun, una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Ese héroe de la Primera Guerra Mundial terminó creando el régimen de Vichy, el régimen que imponen los nazis cuando conquistan, cuando ocupan Francia. El héroe de la Primera Guerra Mundial, el héroe de la Batalla de Verdun, al que admiraban y adoraban todos los franceses, terminó al encabezar el régimen de Vichy, gobernar como un títere de Berlín, de una Berlín donde estaba Hitler, siendo solo venerado por los ultraderechistas franceses, pero despreciado por la gran mayoría de los franceses. Y así se podrían poner muchos otros ejemplos y miran con ese mismo claro-oscuro a la historia de Ebe de Bonafini muchos argentinos, muchos que la admiraban y la respetaban cuando la vieron abrazar su causa al kirchnerismo, casi entregarle su causa al kirchnerismo, cuando la vieron convertirse en la vocera de los sentimientos y emociones más tempestuosos de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner parecía por momentos una ventríloca que hablaba a través de la voz de Ebe de Bonafini cuando se trataba de atacar de manera devastadora el honor de quienes se cruzaran en el camino de la entonces presidenta y ahora vicepresidenta. Bueno, muchos que la admiraron o que la respetaron terminaron viendo de una manera triste desencantada ese giro en la historia de Ebe de Bonafini y creo yo que representando a esa última Ebe de Bonafini la que parecía la vocera de los sentimientos más tempestuosos de Cristina Fernández de Kirchner es que las Madres de Plaza de Mayo al tuit de pésame del presidente lo contestaron con un tuit repudiándolo con una agresividad que parece llevar el sello de la líder muerta. Había escrito en su tuit el presidente reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas enfrentó a los genocidas cuando el sentido común iba en otra dirección yo lo repito porque acá está la parte que es importante subrayar y en la cual creo que el grueso no ha subrayado en la Argentina no ha deparado en la Argentina reclamando verdad y justicia junto a las madres y abuelas enfrentó a los genocidas cuando el sentido común iba en otra dirección a esto le salieron al cruce las madres de Plaza de Mayo que quedaron huérfanas de liderazgo con la muerte de Ebe de Bonafini escribiendo el siguiente mensaje lapidario relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto por suerte Ebe hizo público todo lo que pensaba de usted bueno como todo lo que hacía público Ebe de Bonafini respecto a Alberto Fernández eran repudios insultos y descalificaciones ahí le están señalando repudios insultos y descalificaciones las madres a este presidente sin lugar a dudas el pésame que escribió y que tuiteó Alberto Fernández no tiene nada para ser repudiado se le puede cuestionar que haya mencionado juntas a las madres y a las abuelas y haya relacionado Ebe de Bonafini con las madres y las abuelas porque desde hace tiempo las madres y las abuelas son organizaciones muy enfrentadas desde hace tiempo Ebe de Bonafini y Estela de Carlotto la líder de abuelas de Plaza de Mayo se llevan horriblemente mal se desprecian profundamente ahora la nota de repudio de las madres al presidente dice relacionar la lucha de nuestra presidenta o sea Ebe relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto ¿qué es un insulto? relacionar a las madres con las abuelas se puede poner es un error pero poner es un insulto o sea es un insulto nombrar a las abuelas en el pésame a Ebe de Bonafini en todo caso se puede señalar es un error ni siquiera sería necesario pero ¿es necesario calificar a las abuelas como algo insultante? ¿era necesario extender este aborrecimiento Alberto Fernández a las abuelas de Plaza de Mayo? por cierto todas todas las personas que están medianamente politizadas todas las personas que siguen las noticias que están actualizados que observan el escenario político argentino saben que Carlotto y Bonafini se despreciaban saben que madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo se desprecian pero había que recordarlo en esta oportunidad era necesario recordarle a la sociedad que una organización desprecia a la otra porque salvo la minoría que es politizado que está bien informada el grueso de los argentinos que no sigue atentamente el acontecer político no sabe que se odian estas organizaciones o que EVE repudiaba a Carlotto no lo sabe el grueso de los argentinos consideran que madre de Plaza de Mayo y abuela de Plaza de Mayo son organizaciones hermanadas son las organizaciones que luchan juntas así es percibido porque así debiera ser así debió haber sido nunca debieron enfrentarse como se enfrentaron y mucho menos jamás debieron expresar ese repudio debieron dejar que esas viscosidades oscuras afloren y que una nota de repudio al presidente que era absolutamente innecesaria muestre que el repudio se extiende y que alcanza también a las abuelas Réal Más 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 Más